Claro, claro, claro. Por eso depende del problema que sea y depende de si tiene que ver con el grupo o no. Es que eso no tiene que ver con el grupo, por ejemplo. Tiene que ver con que yo no tengo sangre suficiente para mí y no te puedo dar a ti. Y en eso sí que es verdad, veo de la salvadora y todo esto que sí que se tiene que evitar a la salvadora. Por otra parte, pienso que la visión de la maternidad, la visión de la maternidad, que puede ser dolorosa para una persona que ha tenido una pérdida, también puede ser esperanzadora, porque nos habla de un ciclo vital, de un renacer, de ponerse en una vida nueva, ¿sabes? Lo que en un momento dado a lo mejor para una persona puede ser muy desgarrador a lo largo de las sesiones y de ir viendo que a ti, bien enraizada, bien conectada, dando esa energía de madre al grupo, de sostén, puede ser muy hermoso. Entonces, bueno, eso es para ir sospidiéndolo, ¿no? Sí, yo he traído este ejemplo, aparte porque me siento en un lugar seguro donde... Digo, he traído este ejemplo porque me siento en un lugar seguro donde creo que lo más dificultoso... A ver, si yo traigo este ejemplo, mejor dicho, para dar lo que para mí ha sido el ejemplo... No sé cómo explicarme. Si soy coherente, estoy siendo coherente hasta el fondo. O sea, si yo hablo que para los demás tenemos que ir en bragas, yo soy la primera que me pongo en bragas. O sea, perdonad, pero yo hablo así, también con mi grupo. Entonces, si yo hablo de ser auténtica, no solo lo hablaré con el grupo, sino que aquí con vosotros soy auténtica. No os voy a hablar de la dificultad media. No, no. Os pongo que lo que para mí ha sido lo chungo. Y ha sido esto. Claro, se ha trabajado, se ha podido ver y de hecho ha sido... Yo me he sentido súper acompañada, súper arropada, me han llamado para el año... O sea, ha sido maravilloso. Pero son las dos caras. Yo hubiera podido y he hecho. No quiero decir que una cosa sea mejor ni que peor. Yo me he sentido así y lo he hecho así. Y sinceramente, me alegro, pero ha sido un trabajo. Esto era lo que quería decir. No por la historia del embarazo ni nada. Cada uno tiene su forma y tal. Para mí, Valeria, esto ha sido lo más chungo en toda mi vida. Punto. Gracias.